que hace que dice que pasa aquí frank triple x 73 estrellando un gameplay de ring world para el disfrute de todos vosotros y bueno pues aquí andamos como ya sabéis con esa falta de de oro y esa falta de no sé si pedir otra caravana o no bueno ya lo vamos viendo ya lo vamos viendo porque me habéis dicho que quizás los de los de objetos exóticos también traigan caravanas seguimos con atún de andrajosos de emilio el rata de laila feliz nilton y realiza quizás porque me está contando ropa que tengo aquí a ver qué es lo que te por ejemplo qué es lo que le falta vamos a dejar que corra el tiempo para que sigan currando teníamos una caravana por aquí pero yo creo que hablamos con ellos a ver realiza falta gente siguen soltando chanfuel ya por lo menos lo sueltan una zona cercana tenemos a buses creados y creo que si hablamos creo que si hablamos tengo casi toda la ropa está en condiciones y tengo chaquetas que bueno horrible de un 78 por ciento pantalón está por encima de 50 la túnica tribal esta se la hemos vendido nosotros creo y gorros de los tenemos pantalones nuevos y camisetas nuevas no sé por qué no van a cambiarse la si yo creo que con esta gente es más que hablamos ya ok nada aceptamos cancelamos para que siga la fiesta que siga la fiesta para que tenemos esto sin energía ahora mismo desconectado para empezar a quemar cuerpos lo antes posible de chen fuel vamos vamos teniendo bastante y plata también tenemos bastante yo creo que elena ha fallado durante bueno eso es otra cosa que estuvimos viendo que esa es otra cosa que estuvimos viendo del tema de bueno ya tenemos esto casi encerrado por lo menos aquí hay un puma una puma vete a comer por ahí tenemos y tenemos poca comida tenemos poca comida a ver que tenemos cercano para cazar que siguen currando mientras órdenes cazar aquí tenemos jabalí un de esto nos faltaba cero si mal no recuerdo vale aquí tenemos un no sé si un emu o es un pavo un pato un yo que sé y aquí tenemos una capibara de esas aunque arriba podéis escuchen ya disparo a la pantera no la vamos a cazar el pavo femenino se está vengando a ver a ver realiza ya está ya está muerta está muerto ya el pavo femenino ya se ha vengado vale ok venga sigamos a toda marcha y sigamos poniendo la caza aquí en jabalí que hay dos monos que otro jabalí una tortuga un jabalí vale esto que es vale que están muy contentos conmigo nos dejan hierbas medicinales 74 los visitantes vale porque eran visitantes realiza antes de irnos a dormir a ya nos hemos ido a dormir quería hacer la llamada a ver si podemos como ya digo a ver si podemos conseguir ese oro para poder hacer este multi analizador que lo que nos faltaría es bueno ahora mismo nos faltaría 0 plaza 0 tenemos nos faltaría a 0 nos faltaría de todo hacer o está todo minado si está todo minado nos vamos a tener que ir a otro mapa a minar pero claro para ello y fíjate como hemos hecho poquetitos cuidado con esto de aquí como hemos hecho poquetitos esto no terminamos de tomar me gustaría para llevar peso me encantaría poderlos a ver aquí tenemos también para cazar cercano a chinchillas y animales varios otra pantera y otro jabalí mira caimán vale está yendo por rocas pero así si tienen para minar aquí parte de acero a ver si conseguimos hacer cuánto de acero tenemos a ver si me acuerdo como siempre donde leche está el acero la comida entiendo que empezará a subir ahora mira compone neutro amina vale que estamos haciendo ya medicina de las buenas y párate no tío tubillo que pasa con tu rollo vas a hacer que ardan todos los tubillo pero vamos a ver si a tubillo no le pasa nada se casó con kaira está súper contento tiene una habitación decente asistió a la fiesta comer buena comida un comedor impresionante el ligero dolor pero vamos a ver pero fíjate el humor dios tubillo la que me estás dando vale menos mal que está lloviendo vale teníamos acero por ahí para pillar teníamos acero por aquí para pillar a ver qué pasa sigue sigue quemando plaga no me jodas no me jodas tío guau guau la plaga está aquí y aquí en principio a ver arquitecto cosecha esta y esta que no me se tiende no se extienda más a ver shadow prioriza s realiza prioriza esto vale seguimos teniendo plaga si aquí vaya tela dios de verdad esto lo cortamos aquí también hay plaga lo cortamos y aquí también hay plaga vale y aquí hay plaga dios tío con la plaga que se me va a extender cortar planta me tomas por culo venga va prioriza prioriza vale párate realiza vale pararse prioriza vale aquí hay otra ya si es que esto va a ser ya verás las risas cortar plantas shadow tú que estás al lavanda please por ahí siguen sonando disparos donde más hay plaga joder ¿dónde más hay plaga? buah tío sale el lado al lado pero inmediatamente pero vamos a reducir el tiempo tío porque la velocidad cortar plantas shadow ey párate prioriza ¿dónde más hay plaga? aquí esto esto va a ser lo más gracioso del mundo por aquí ya no hay más plaga ¿no? hemos cortado aquí hemos cortado no, 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 no que hay plaga uff me parece que si le dejamos el shift pulsado a ver prioriza y prioriza vale va a los dos aquí en principio solo veo esa ¿no? y todo esto hostia tiene plaga todo esto what what se va a correr como como los demonios eh tú shadow a ver que no hemos dado la orden de perdón corta shadow prioriza joder con la plagueta perdón plaguita caimán vente vente a cortar aquí a ver yo puedo hacer así no yo puedo coger y decir arquitecto órdenes órdenes cortar plantas y lo diablo no ha llegado pero vamos caimán prioriza no está a la tala what y leila tampoco feli prioriza emilio no eh realiza ya está vizca prioriza kaira no no lo pilla prioriza shadow ya está kakashi a ver espérate esto de aquí eh órdenes órdenes cancelar me pasé vale eh kakashi no puede tubillo prioriza ahora cuando lo tengamos aquí le pondremos una cadena de caimán está en ello no caimán está recogiendo pero caimán eh está recogiendo algodón no 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 vente para acá no puede vale elena no puede halcón no puede y matías no puede vale bueno vamos a ver vale aquí me sigue diciendo que hay plaga y yo por la gloria de ito yorgi joder tíos vale ¿dónde hay plaga? ¿dónde? no la veo no la veo eh ya la hemos cortado ahí yo no veo plaga ahí yo no veo plaga de todas formas tú estás prácticamente todo recogido esto me preocupa menos el problema es que salte hacia shadow vente shadow shadow nos deja el algodón vente que va a saltar esto a a estaba reservado para otro a ver venga va félix después de eso 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 vamos a intentar pillar por lo menos que no llegue al al hilo diablo vamos vale no lo pillo realiza anda deja eso que ahí no hay plaga ¿no? voy a mirar otra vez pero vamos me sigue indicando aquí tú yo que sé esto se ha leído a la olla realiza realiza vente echa una mano aquí anda parece que está reservado para el shadow pues venga va ya viene visca también vaya tela marinera tío qué episodio más raro shadow no te vayas porque te vas no te vayas no te vayas no te vayas vente para acá anda vale esto está reservado prioriza 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 vale visca ¿a dónde vas? no 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 vale esto te reserva para shadow prioriza 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 os voy a pausar ¿vale? porque si no esto va a ser eterno vale parece parece que está controlada la plaga me sigue indicando aquí y no lo he terminado de entender yo creo que es donde primero apareció y ya se ha quedado ahí apuntando pero vamos todo esto está ok todo esto no le veo nada se ve difícilmente menos mal que tenemos el zoom este todo esto nada y el campo este lo hemos dejado limpio y el hilo diablo no le veo nada tampoco así que quiero entender que la plaga la damos por terminada la juerga chispeante tubillo ya está tranquilito vale pues perfecto de hecho está intentando domar si le prende fuego menos mal que estaba lloviendo y el tema del minado como va le vamos a dar prioridad al tema del minado trabajo minería vale tienen cultivo pero tú no tienes cultivo ah pero tienes arte es que los mejores mineros tubillo pero tiene domar por delante matías a venga vámonos nosotros bueno tú terminando la caza te pone a investigar no estará investigando minería emilio el rata tiene cocina ya tiene limpieza pero le vamos a dar ahora mismo prioridad a la minería y caimán que tiene 3 de 20 es que son los más lentos tío en cultivo podríamos poner a ver esto lo que pasa es que en minería tiene un azul pero podríamos poner por ejemplo que el halcón lo tenemos en forja tío es que vale este va a hacer minería este va a hacer minería cuando termine de domar este va a investigar este va a hacer manufacturas pero primero que me haga minería que además es un buen minero aunque paremos un momentito los trajes tú es que me hace falta el acero ya después le pondremos eh shadow cocina eso no puede parar cultivo no puede parar y cuando termine el cultivo eh tiene caza tiene construcción vale pero ahora vamos a poner minería también que lo haga antes del transporte cuando se termine de construir y de cazar se vaya también a minar y estos son malos construcción manufactura que se vaya a minar también vamos a irnos a minar chicos vamos a irnos a minar que necesitamos ese acero que termine de cazar lo que tienen por ahí por cazar la comida la carne bueno va subiendo lento pero va subiendo de todas formas vale tenemos ya aquí un montón de animales hemos llenado esto de animales ok y llega otra noche la plaga vale y los mecanitas fibrosos Kakashi sigue con mecanitas fibrosos pero necesita el tratamiento en 8 horas y Matiasa sigue con pulmón derecho pulmón con asma vale este es el último que cogimos que tiene asma y va a necesitar tratamiento continuamente bueno de hecho vamos a parar de domar a Bumalox y vamos a ver si pillamos los elefantes los elefantes es más difícil los elefantes es más difícil pero a ver si nos centramos en los elefantes y podemos irnos por ahí a escarbar y a donde están los elefantes están aquí están aquí y están puestos para domar ya sabéis que el último que intentamos domar se cabreó con nosotros pues nada chicos a ver si si termina la noche y empezamos un nuevo día os pego otro cortecito Kakashi ahí investigando tío mansalva vaca esta cama es la de Kakashi si va a dormir vale párate 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 velocidad menos párate que Bumalox ha vuelto loco está lloviendo ¿no? ¿solo uno? ¿solo este? cazahombre cazahombre que va un montón este está durmiendo está descansando no solo esos dos durmiendo estos no son cazahombre estos dos estos dos pues en el momento que nos despertemos a cazar que está lloviendo espero que la lluvia siga tienen por aquí para cazar también venga a ver si termina ay que estoy en velocidad vale ok eh viendo que no que no va la cosa como tiene que ir yo creo que si activamos eh simplemente a ver no te voy a ni reclutar no lo pillo vente a activar las torretas esto estaba terminado si se supone que si esta habría que reconectarla eh esta habría que eh reconectarla vale para que venga aquí vale párate 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 no lo pillo anda donde estás aquí porque no me activas este interruptor lo pillo vale perdona eh no lo pillo anda vente vamos a vale uno menos esto no se yo si estaba ah mierda no se ah vizca eh reclutada y aquí vaca ¿te ha pasado algo? no no hay unos pocos de bumalope locos eh yo creí que eran menos eh restricciones eh zona vallado y encima tenemos esto aquí sin sin terminar tío vaya tela marinera Frank vaya tela marinerita de bloques de granito la falta de acero es lo que nos ha hecho que no derribemos los embrasures pero bueno eh activamos torretas de este lado esto tenía energía si 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 estaba ya todo previsto eh no lo pillo anda deja un momentito de hacer de comer espérate eh esta la activamos no lo pillo todavía gente dormía prioriza bueno ¿a quién disparáis? eh vale creo que están todos ¿no? este está listo de de vamos a ver visca eh dispara ahí Elena quírate de ahí porque va a explotar Matías quírate de ahí eso es sabía que iba a explotar venga vale Elena vale visca vale 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 eh shadow vale vale permitido vamos a tener un montón de carne ahora este lo tienen para cazar y todo esto está permitido vale perfecto a ver qué tal nos va con la doma de elefante ah cuidado que hay otro había otro os voy a dejar activadas las restricciones sin restricciones ahora que está lloviendo si tiene que cazar algún otro vale Elena está construyendo el murete creo que no que estos ya son más pacíficos vale y como hemos mandado a obtener acero pues en breve tendremos ese acero genial vamos a ver si realiza tenemos suerte a ver un momentito quiénes con quiénes nos llevábamos mejor con los no traían caravana caravana de dos formas plata tenemos 8000 tío si me tiene que costar una caravana 1000 que me cueste 1000 vamos a ver realiza vente a llamar aquí a ver una caravana comercial de objeto exótico venga a ver si si logramos a ver si logramos ese oro que nos hace falta para poder seguir con los análisis vale esto que esto que ha pasado aquí ah que está medio construir vale y que lo que le falta nada granito granito tenemos no wow casi 1000 de hecho ahora cuando tengamos acero seguiremos seguiremos haciendo el muro en condiciones porque si no esto es una caca esto es una caquita que los embrasuras que hemos puesto son los que más cuestan a ver tenemos captores donde se nos van a comer todos los árboles estaban ya no están me está señalando el punto final de mapa y ahí yo no veo captores y por aquí no hay captores ah si 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 que hay captores wow wow y además los tenemos al lado a ver que no jabalí femenino no yo quiero eso es hay más wow que si hay más vale al final no vamos a tener carne todo lo del mundo y más que se nos comen toda la toda la madera tíos del mapa vale pero será mañana verdad están ellos durmiendo también pues si los cogemos dormidos cápsulas de carga que es lo que me habéis traído mira plata joder más plata y escombros metálicos que en principio no los vamos a pillar hasta que no tengamos esto es eso vale 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 todavía tienen por cazar venga va pero ya estamos minando también estos de aquí tan cerquita vale podíamos también esto que ya no hemos chupado media batería cortarlo cortarlo y dejar que empiece a entrar corriente aquí y en principio vamos bien no creo que haga falta porque veo todas las baterías llenas no creo que haga falta arrancar este ya lo vemos en el momento que corten esto que la gastan mucho vale y haya activado esto que si parece que lo ha activado la batería empezará a ahí están subiendo ya y más ahora que se hace de día que empiezan las placas también a ayudar vale vienen vienen vale los captores los hemos puesto a cazar tubillos vale no vamos a operar ahora mismo a nadie no tenemos todavía los mecánicos fibrosos como van en un día y una hora y Matias Matiasa que lo que tiene es asma no vaya tío estoy por capturar a un tío y quitarle los pulmones pero claro necesitamos esto para poder investigar toda la historia vale animales hay y más que va a haber más que va a haber de hecho están los captores puestos para cazar aquí falta murete aquí hay muro vale muchas veces los árboles estos nos tienen vale yo puse a atalar toda esa madera no es que nos haga falta pero era para quitar de en medio la visibilidad en los muros pero bueno ¿dónde están esta gente? vale aquí vienen tiene con el que se habla vale Ryan ¿no? es Ryan ok van dos pegados creo que sigue Ryan anda que lo están encontrando aquí de todo esto vale está hey ah que están cazando tú ¿no? veo aquí a Elena Elena ¿qué le estás disparando? vale sí está cazando vale realiza pero te vamos a esperar que entren entren con las llamas traen llamas tío para llevar cosas hostia no lo sabía yo eso yo creía que con los elefantes era lo suyo oye las baterías están bien y el resto bien ¿no? divino vale se han metido aquí con las llamas me da igual realiza mira que estás al lado anda vente aquí a hablar con con cron pero este es a granel estos han venido esto no es lo que yo he pedido esto no es lo que yo he pedido toma macho eh chenfuel hola no si va a ser nuestra base de ingreso aquí el chenfuel eh dime que tiene oro tío tío mierda una mesa una mesa de poker de granito joder que cara casco antipsíquico esto es para los cuales afectan mucho el tema esto está muy bien casco de kevlar casco antibala no es caro tampoco vamos a venderle ropa pero si es que realmente este que está ya casi al 50% se lo podemos vender esto aunque sea horrible me habéis dicho que no penaliza penaliza el hecho de que esté por debajo del 50 y gabardina es la única que hay así que la vamos a dejar se la habrá quitado alguien para ponerse otra más chula acero le podíamos comprar y nos quitamos un problema nos quitamos un problema los cueros vendérselos voy a pausar nuevamente vale no tienen oro pero vamos oye ay 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 pero nos hemos quitado chenfuel lo hemos vendido bastante bien neutroamina no componentes tenemos 26 si le compramos todo esto nos vamos a menos 108 le podemos vender quizás le hemos vendido algunos stacks de tela la tela sintética esta tengo tan poca que realmente yo sé que vale mucho más acero se las podíamos vender a ver si por lo menos quedamos a acero como estos no son los que hemos llamado pues obteniendo como hemos dicho todo el acero que le hemos pillado todos los componentes que le hemos pillado y demás pues más o menos bien los cueros se los vamos a vender todos tenemos tela mira 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 encima vamos a ganar dinero encima vamos a ganar dinero pero mira de acero 273 vamos a poder empezar a hacer ya lo en brasures ok pues yo creo que ya está madera tenemos para echarle de comer a los guarros nadie la quiere y medicina ya hay 40 de las buenas pero el oro es lo que no lo que no no sale el oro tío por ningún lado a ver si la que hemos llamado viene con oro pero claro que eso lo vamos a ver ya en el siguiente episodio como estáis viendo acero plata y componentes vale las baterías que se van ya casi a tope perfecto de chenfué le hemos vendido un montón y esta gente pues bueno nos lo han dejado aquí vamos a ir demoliendo aquí 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 y aquí para empezar y aquí ya que me apuras para empezar hacerlos esta esta no es cazahombres no y esta hambrienta no nos ha comido vale aquí tienes pavito lucas los captores que como andamos con los captores vamos a cazarlos vamos a dejar que ¿eh? alfa captor vale para parate 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 alfa captor femenino se está vengando aprovechate yo estoy aquí sigue vengándote sigue vengándote así así sigue vengando hay uno menos hey aquí espérate 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 que Elena vente aquí que lento va Elena es que no me merece ni la pena de activar los tubillo reclutado joder con el alfa captor de los cojones acá activo la torreta vente aquí tubillo ala ala ya te la has llevado venga va tubillo fuera Elena fuera Elena eh que te ha hecho vale en principio heriditas no nada del otro mundo pero sin peligro inmediato vale eh vente a curar y Emilio eh reclutado aquí ey que bien lo has hecho Emilio reclutado aquí vale ya viene Elena venga Elena acuéstate Emilio sin reclutar tú mismo es que eres es que eres un crack Elena tenía puesta medicina de vale ah pero está perfectamente curada Elena eh tú ya ey Elena tú haces lo que quieras hacer la caravana se va vale pero eso no es la que pedimos alfa captor se está vengando ya vale es que me señala vale la caravana que se va vale y captores aquí yo creo que la pantera nos está haciendo un favor también bueno pues vamos a ver se va la caravana y nosotros nos vemos en el siguiente episodio espero que hayáis disfrutado y no olvidéis sed más buenas en la vida que este manco jugando bye 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 Gracias.